Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, muy buenas, ¿qué tal? María Jesús, ahí está, espera Buenas noches Buenas noches Bueno, vamos a comenzar la segunda jornada de esta conferencia que me saben de historia de Zapra y de estado de feria que es de 12 años por encima de lo que celebramos en este mismo marco además de este año, ya hemos dicho esta misma conferencia que es una novedad y esto vamos a retransmitirla a través de Facebook para aquellas personas que se interesaban en el tema y eso me recuerda también antes de ser por favor apaguen sus teléfonos los que estuvieron ayer recuerdan que bueno, a punto estuvimos de bueno, de que saliera el toro bueno, de que saliera el toro por tanto le bueno, les pongo por favor que apaguen los teléfonos y ya se me estaba olvidando como había se me olvidó decirlo pero apagado apagar es apagarlo completamente bien, pues les daría la bienvenida porque como se lo decimos ahora a las personas que se dividen al lado de Facebook la bienvenida a esta décima jornada de historia de Zapra y de estado de feria y concretamente a la segunda conferencia que tiene por título Orígenes Antropológicos Medievales de la Baja Extremadura en los siglos XIII y XIV y está a cargo de don Ángel Bernal Esté Ángel es catedrático de instituto se doctoró en historia medieval con un estudio sobre el concejo de Ciudad Rodrigo en el siglo XV que posteriormente fue publicado en forma de libro con ese mismo título ha ejercido profesionalmente siempre en Extremadura donde ha desarrollado a su vez toda su labor investigadora de la cual han sido varias publicaciones las más importantes de las cuales es su estudio sobre la repoblación de Extremadura titulado poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño los últimos años los ha dedicado al estudio de las ordenanzas municipales como fuentes para la historia con la publicación de tres trabajos vida campesina en Extremadura en Temolín a comienzos de la edad moderna don Benito en la primera mitad del siglo XVI y la vida cotidiana en Zafra a principios del siglo XVI en las ordenanzas municipales de 1528 que se publicaron también en la revista cuaderno de Zafra como lo saben muchos de ustedes hace unos años también se ha dedicado su labor investigadora al estudio de la provincia de León de la Orden de Santiago sobre la que tiene publicado un estudio titulado la encomienda de los santos en el tránsito del siglo XV al siglo XVI y varios artículos sobre el mismo tema con el trabajo Ferran Nieto y la señora de la administración de Villar de la Vieja y Baño Várez hizo su ingreso en el centro de estudios miraduridenses del que es linda su autor además de varias escenas de artículos y revistas especializadas le damos la palabra a los ángeles Bernal y ustedes en provincia de los escenarios antropológicos de la base escena de la base escena de Chile 13 y y pues perdonad la la pantalla pero es la única forma que vivimos hoy esto hay que acercarlo Juan Carlos o se oye así o no se oye o no hace falta bien pues buenas tardes y muchas gracias por su presencia voy a hablarles de este tema que tiene este título tan aparentemente rimbombate y que viene a a concretarse mejor en aquello que conocemos con la novela de repoblación de Extremadura solamente que yo me he detenido en analizar el factor humano de aquella repoblación de ahí este título que tiene que ver exclusivamente con las personas que protagonizaron aquel fenómeno que duró tanto tiempo y que consiguió poblar estos territorios que después de la denominada reconquista pues estaban vacíos de población así que este no es un tema que sea nuevo para mí porque ya tuve ocasión de analizarlo dentro de un trabajo sobre la repoblación de Extremadura que realicé hace unos cuantos años y que vio la luz con el título de Poblamiento Transformación y Organización Social en Espacios Temeños siglos XIII al XV que ya se ha mencionado antes y en el que le dediqué un capítulo a este tema titulado los agentes de transformación de mi parte bueno voy a seguir muy directamente lo que he recogido porque sigo compartiendo aquello en su mayor parte aunque esta conferencia me da la oportunidad de realizar algunas ratificaciones y sobre todo incorporar nuevos datos que desde entonces he ido recopilando para profundizar en el análisis de una cuestión que ustedes mismos podrán percibir resulta atrayente pero muy difícil de perseguir razón por la cual en aquel trabajo he quedado muchas lagunas que hoy quiero empezar a rellenar con el convencimiento de que el tema quedará siempre abierto por discutible en algunos casos por desconocido en los más y por incompleto en suma pues solo con el aporte documental que los estudios históricos de la región vayan proporcionando será posible ir completando estos espacios de oscuridad que hoy tenemos en la mencionada publicación se insertaba un mapa que es este que tienen ustedes aquí que como ven bueno está escrito en 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 el lenguaje este del norte de Cáceres porque en Mañegu porque este mapa que fue utilizado por alguien que estaba interesado en esos estudios y trasladó las leyendas que yo había utilizado a Mañegu pero que no obstante lo utilizo porque es de mejor calidad que el que yo tengo en la publicación pues se insertaba un mapa sobre los repobladores medievales cristianos en nuestra región que con los datos entonces por mí conocidos compusieron una geografía humana muy bien recibida en su día por el mundo científico no tanto por su valía cuanto porque supuso cartografiar por primera vez el componente antropológico regional a lo largo de la Edad Media y los flujos migratorios que se pudieron entonces detectar en dicho mapa quedó claramente de manifiesto una importante laguna referida al espacio situado al sur del Guadiana como ustedes podrán apreciar que hoy voy a comenzar a rellenar sabiendo no obstante que toda la parte oriental de dicho espacio los territorios pertenecientes a la orden de Alcántara seguirán en gran parte opacos a efectos de lo que hoy no está aquí los recursos empleados para el estudio para este estudio han sido fundamentalmente dos el rastreo de la toponimia que quedó en buena parte fijada desde el primer momento de la ocupación cuando las huestes cristianas y las primeras oleadas de colonos se vieron en la necesidad de poner nombre a las cosas que les rodeaban entre ellas a las propias poblaciones tipo por poner algún ejemplo sencillo Puebla de Sancho Pérez o Torre de Miguel Sesmero y en segundo lugar en el análisis detenido de las fuentes unas publicadas otras trabajadas directamente por mí que van facilitando en este caso una información secuencial diacrónica de los pobladores que van llegando de unas y otras partes y es que entre el elemento migrante era muy común acompañar a su nombre de pila el componente gentilicio y cuando la documentación ha dejado plasmado el nombre de un individuo concreto es muy fácil reconocer su procedencia cuando se trataba por ejemplo de un tal Juan de todo mucho más difuso y mucho más difícil resulta seguir las pistas de fulanos como por ejemplo Luis de Fonsecha cuando descubrimos que existen varias localidades en el norte de España con este nombre no obstante lo cual a través de esta vía hemos podido seguir la pista de un grupo muy numeroso de personas habitantes de nuestros pueblos villas y ciudades que comenzaron a fijar su aprendido a partir de su localidad de procedencia que ellos mismos se pusieron o el resto de la comunidad donde se habían asentado le aplicaron para reconocerlos y distinguirlos de los demás estamos sencillamente asistiendo a una de las muchas vías de aparición del aprendido en España tema del que en otra ocasión me gustaría hablarles todo ello ha producido un conjunto de informaciones y de datos que me han permitido obtener conclusiones o formular hipótesis que voy a exponerles a continuación al sustrato moro o judío que indubitadamente pervivió al sur del Guadiana muy abundante por cierto y en el que no vamos a reparar porque tales minorías fueron sistemáticamente silenciadas por las fuentes salvo casos concretos y que además se mantuvieron impermeables a su mezcla con el componente cristiano para finalmente acabar siendo cruzadas del reino hay que añadir y este es el asunto que nos ocupa y sobre el que voy a comenzar ya después de este dilatado preámbulo la llegada de los pobladores cristianos inicialmente del norte peninsular que en sucesivas oleadas fueron asentándose sobre el actual territorio suresteleño bueno mientras continúo les voy a dejar brevemente esta imagen de los signos convencionales porque no la voy a volver a repetir que van a ser los signos que van a aparecer en los mapas que aparecen a continuación y que representan el origen de los pobladores según los mapas que les voy a ir utilizando comenzamos con el siglo XIII portugueses eran en buena parte los efectivos humanos que contribuyeron a la repoblación inicial de Badajoz no fueron el colectivo más importante pero sí muy influyente de allí procedía todo un bando gobernante los portugaleses quienes mantuvieron en 1289 un sonado y sangriento enfrentamiento con sus rivales en el poder los bejaranos a este bando pertenecían los rochas poderosa familia asentada en las ciudades del siglo XIII y los Sánchez de Badajoz que participaron en la revista al lado del monarca leonés Alfonso IX aparte de llamarse Sánchez aunque se llamaban Sánchez eran portugueses y gobernaron desde el principio formando parte de un poderoso linaje local portugués también sería un tal Esteban Esteban Pérez de Marván 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 Marvão ¿verdad? vecino de Badajoz y firmante de una carta del consejo fechada en 1284 si no portugueses si al menos gallegos los godinos godiños o godines aparecen documentados en la ciudad hacia finales del siglo XIII y al decir de Rodríguez Amaya pertenecían también al bando de los portugueses gallego era a su vez Payo Gómez Chirino presente en la ciudad por las mismas fechas el bando de los bejaranos tuvo también asiento en la ciudad desde el primer momento donde recibieron importantes donaciones de tierras como es el caso de un tal Domingo Bejarano documentado en el año 1256 del lugar de procedencia más cercana fueron Pero García de Coria y Menga Ibañe de Talavera cuya presencia en Badajoz se rastrea hacia mediados del siglo XIII y hipotéticamente fue la fundadora de la ciudad del mismo de la población del mismo nombre cercana a Badajoz pero el contingente más numeroso aquí tenemos los portugueses el contingente más numeroso de los primeros pobladores que los que siguieron al hecho de la conquista eran las cuestes que habían participado en el asalto a la ciudad y que se vieron beneficiadas con la entrega generosa de tierras a cambio de su asentamiento en la misma fueron en su mayor parte caballeros y soldados procedentes del consejo de Salamanca que estaban a su vez compuestos por gentes de origen heterogéneo en función de la procedencia de los antiguos pobladores de aquella ciudad su rastro se puede seguir en la propia ciudad y a través por ejemplo de un vecino llamado Pedro San de Salamanca localizado en 1284 aquí tenemos a los almutinos por lo visto hasta ahora la inmensa mayoría de los pobladores de esta ciudad y de su término provenían del reino de León el reino de León que se lo tengo aquí marcado en oscuro lo confirma la toponimia y podemos seguir rastreándolo a través de la lengua así se explica por ejemplo por la inflexión de la I en la sierra de Painegro al norte de Badajoz y en la sierra de Loiterón al norte de Badajoz